Nos dicen que nos tenemos que transformar, que tenemos que innovar. Muchos lo hacen parte de su discurso diario. Pero, ¿qué es transformar? ¿Qué es innovar? Es pasar de ser una revista especializada en vivienda nueva a convertirnos en la agencia de marketing inmobiliario con más productos y servicios para el sector constructor. Es superar el rol de buscador de vivienda para implementar una plataforma que potencia la inteligencia artificial, brindando a los usuarios una atención 24-7. Es evolucionar en la transformación de datos, convirtiéndonos en la principal herramienta de consulta de información de oferta y demanda, principal insumo en la toma de decisiones. Es estar presente desde que nace un proyecto inmobiliario hasta que el sueño de estrenar casa propia se hace realidad. Estrenar vivienda le ha apostado a la innovación y ahora es una agencia líder en el mercado inmobiliario que diversificó su portafolio para ofrecerte. Data Living, un servicio sin precedentes en la historia del sector inmobiliario, que consolidará en un solo lugar la más completa fuente de datos de oferta y demanda de vivienda nueva. Consultoría digital, diagnóstico especializado en su sitio web. Identificamos oportunidades de mejora y te acompañamos en la implementación, siempre comprometidos con mejorar los resultados actuales. Bots, desarrollos a la medida de cada constructor, cuyo objetivo es captar, recomendar y perfilar a los usuarios interesados en vivienda nueva en tiempo real. Portal, principal vitrina digital para promocionar sus proyectos inmobiliarios, adquiriendo rápidamente relevancia y posicionamiento en buscadores. Ferias virtuales, eventos digitales de alto impacto, cuya misión es tener un gran volumen de tráfico de usuarios con intención de compra. Campañas digitales, estrategia de marketing cuyo objetivo es captar un número determinado de prospectos calificados. Lanzamiento de proyectos, estrategia de contenido audiovisual y de amplificación para el posicionamiento de un proyecto. Estrenar vivienda, más productos y servicios a un clic de distancia.